Y atención, en el gol de la propuesta, nuestra invitada especial, la arquitecta Angélica Sosa, se va a exponer en este momento al juego para que nosotros le expliquemos de qué se trata. ¿Sabe jugar futbolín? No sé, pero en este momento lo hacemos. Yo tampoco. Bueno, yo le voy a decir algo, no voy a tomar la atribución, querida arquitecta. Usted va a jugar, usted no va a representar la revista y usted... Perdón, revista. Usted representa a Santa Cruz. Aquitecta, un domingo en Cotoca, en el Mercadito, jugando futbolín, ¿alguna vez? No, no es que voy a decir, pero lo voy a hacer en este momento representando a Santa Cruz. Yo tampoco le cuento y perdí, con Rolly Aguilera y con Camacho hace dos días. Ah, bueno. Con los dos he perdido. A ver cómo nos va con usted. A ver, a ver. Bueno, le explico rapidito, son cinco goles, ¿sí? Cinco partidas que vamos a jugar. Pelotita. Si gana, digamos, si usted mete un gol, usted tiene 30 segundos para lanzarle al ciudadano su propuesta. ¿Sí? Para aprovechar esos 30 segundos. Y si Gana Valentín aquí mete un gol, le hace una pregunta un tanto incómoda. Muy bien. Sin enojarse. ¿Sí? No, sin pena. ¿Podemos preguntarle de todo? Todo, no hay problema. Me encanta, porque claro, como ella es la alcaldesa ahorita, da un poco pues miedo, ¿no? Pero ella nos está dando carta libre. Disculpe, arquitecta. Bueno, señoras y señores. Soy una amiga de ustedes, una servidora y una mujer tranquila, así que juguemos. Bien. Bueno, si usted lo ha dicho. Vamos, atención. No, no, perdón, yo soy el árbitro, señorita. Ay, va, disculpe, es que yo fui el árbitro el otro día. Ya, usted silencio a jugar y vamos a ver acá quién gana. Atención. Vamos, arquitecta. A ver. Ay, ay, ay. Espérenme. Esperá, un segundo, pausa. Le voy a dar un tip nomás, porque la veo al arquitecta que está aquí, no sabe para dónde prender. Escúcheme, arquitecta. El arquero, usted lo va a agarrar siempre, tiene que ponerla. Ya, buenísimo, gracias. Ante el gol, usted tiene que estar lenta ahí. Ah, perfecto. ¿No ven? Una mano ahí sí o sí, y la otra ya donde usted quiera. Ya. Usted tiene que agarrar este, este o este. Muy bien. Ya. Estos son sus mediocampistas, su defensa y su delantera. Ya. Esperá que lo voy a meter aquí atrás. Ya, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Ahí está. Va. Cuidado, arquitecta. Lo metió el gol Valentina, che. Va. Aquí va. A ver. La primera pregunta. A ver, Vale. No sé si esa o la otra. Esa. Ahí está. La que está pensando. Arquitecta. ¿A qué edad fue su primer beso? Mi primer beso fue... Tiene que ser sincera. A los quince. A los quince. ¿Se acuerda? No le estoy preguntando, pero ¿se acuerda? Sí, tuve un novio que fue fugaz. Ney, me acuerdo del nombre. Y bueno, espero que mi esposa no sea... Dios santo, arquitecta, era solo juez. ¿Qué edad no que mande al frente al pobre Ney? ¿Qué apellidaba Ney? Mire, solamente me acuerdo del nombre. ¿Cuál es su fe? No, mentira. Vamos a ser excelente, arquitecta. ¿Nunca más lo vio a Ney? No lo vi, nunca más. No, y ahora va a desaparecer, Ney. ¿Eran quince tirando para catorce o quince cumplido? Quince, quince para dieciséis. Quince para dieciséis, ya. A ver. Ahí, 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 gol, Valentina. Cuidado, arquitecta. No se deje meter gol. Alguente es mío. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí estamos viendo cómo la arquitecta está atacando en este gol. Ahí, ahí, ahí. Soy pésima. Me di cuenta. Soy pésima. Señoras y señores, la arquitecta Soso tiene treinta segundos para hablarle a Santa Cruz. Hemos, nos conocen, hicimos, estamos al frente, el compromiso es firme con vos. Quiero esa ciudad que todos amamos, soñamos. No tenemos tiempo para volver al pasado. Seguiremos avanzando en educación y en salud, pero mejores días. No son promesas, son palabras. Y lo que hoy me comprometo a hacerlo cumplo como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, arquitecta. Bueno, vamos uno a uno. Esto está, te digo, más peleado. Ahí está. Vamos, ahí está. Vamos, arquitecta. Ese es de usted. Allá. Ese. Ese es azul. Se da un ratito. No me machuquen el dedo. Otra vez. Yo no sé por qué cuando todos practicaban ayer no vine. A ver. Cuidado, arquitecta. Eso. La defensa del arquitecta Sosa, el mediocampo. Atendido en este momento por Valentera y su grantera que está tratando de meter ese gol. Que haga la diferencia. Espera, no se va. Nada. Un ratito. A ver. Oiga. A ver. Ahí está el arquitecta Sosa. Y además, acaba de casi meter el gol. El arquitecta Sosa. Gol. Me emocioné, oiga. Vamos con el arquitecta Sosa y su propuesta. En los próximos 30 segundos. Ya. Para usted, juventud, ofrezco las universidades en los módulos educativos cuatro carreras universitarias. Ya no son promesas. Cumplimos. Seguiremos cumpliendo. Completaremos el plan de educación. Es educación que hoy merecen los jóvenes. Con desarrollo de parques protegidos, centros para la juventud, centros de residencias para que pueda tener un futuro. Usted es una de nuestras apuestas a futuro. Ayúdeme a construir la gran Santa Cruz. No son promesas. Hemos cumplido. Vengo de la experiencia del mejor alcalde. Aprendí junto al mejor alcalde. Y eso ofrezco a Santa Cruz. Certidumbre, futuro y una gran ciudad. Gracias, arquitecta. Muchísimas gracias. Ahí está. Estos 30 segundos, ella los ha aprovechado para lanzar su propuesta. Y recordemos que si Valentina mete el gol, ella es la que pregunta. Yo estoy pensando en la pregunta. Vamos, arquitecta. Su delantera. Ahí está. Mete el gol. Está jugando con... Ay, ay, ay. Su defensa va... Ay, ay, ay. Espera. Ni para eso. No. Gol de media cancha de Valentina. Vamos con la pregunta. Arquitecta, ¿alguna vez usted se escapó del colegio? La verdad que no. Nunca se lo ha hecho yo. No voy a mentir. No, estudié en el colegio Uboldi. Fui... No lo hice. ¿Para qué voy a decir? Esa es la absoluta verdad. El gol de Uboldi es difícil. De Uboldi es muy difícil. Ay, ¿por dónde? Con la madre en Chile es muy difícil. Así que fui una persona tranquila. Bien. Imagínese esas bardas cinco metros. ¿Quién se la va a chuñar de Uboldi? Bueno, vamos con la siguiente. Esta define, creo. Ok. Atención, tres, dos, uno, va. Ahí está. Ay, no. Te metió un gol de media cancha, la arquitecta. Me dijiste, ¿representas a la revista? Perdón, la revista. No me pongan... Señoras y señores, la arquitecta Sosa tiene 30 segundos para hablarle nuevamente a Santa Cruz. No podemos volver al pasado. Hoy requerimos un futuro. Esa gente que no hizo, que dejó en toco a Santa Cruz, tenemos que pensar en ese futuro, en una ciudad que hoy merecemos, en una crisis, en una pandemia. Pude, estuve al frente, lideré con valentía y seguiré protegiendo su vida con una salud digna, con generación de 283 mil empleos, pero sobre todo con un futuro, con seriedad, con un transporte digno, pero con todas las condiciones que hoy merece Santa Cruz. Tengo la experiencia, tengo el compromiso, estuve al frente de la pandemia, a los grandes desafíos, traslados de mercado, en el primer parque, en luchar contra un rubro como el transporte y me comprometo a seguir adelante. Gracias, arquitecta. Y le quiero agradecer en nombre de toda la red Bolivisión y de nuestra casa televisiva y además nuestro programa por haber estado con nosotros. Le hemos pasado muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Mi compromiso es con Santa Cruz, mi compromiso es con amor, con pasión, pero siempre de frente, siempre adelante. Sin nada de cobardía y voy a seguir en esas condiciones. Excelente, rival. Muchas gracias. Muchas gracias. La arquitecta Angélica Sosa estuvo con nosotros en este mañana, nos ha engalanado con su presencia. Totalmente. Hoy estuvimos con ella y tendremos muchos más candidatos también. Que le vaya muy bien.